Aquí les presentamos algo de lo que sucede en el apasionante mundo del deporte en Yucatán. Los leones de Yucatán comenzaron con el pie izquierdo la sella divisional del playoff por el campeonato de la zona sur, al ser derrotados a manos de los pericos de Puebla viniendo de atrás en el parque de la serpiente emplumada, que lució lleno de aficionados, 12 mil en total, que apoyaron en todo momento a los melenudos. Con ofensiva comandada por Ismael Salas, quien se fue de 4-3 con un par de dobletes y dos producidas para ser la figura de los poblanos, en una noche donde el pichó de los abridores, George Roenicke y Johan Ernegrin, pero al final la balanza se inclinó para la escuadra visitante. La pizarra puso fin al movimiento en la quinta entrada cuando los leones tomaron ventaja 1-0, y Leo Eras se envasó con infield para después irse hasta el pentágono con doblete de Diego Madero. La respuesta poblana llegó de inmediato para nivelar los cartones en la parte alta del sexto episodio, tras doblete de Ismael Salas que sirvió para remolcar a Alberto Carreón. Sin embargo, fue hasta la octava ante el relevo selvático que los visitantes consiguieron despegarse, con decisivo ataque de tres carreras producidas por extravases de Ismael Salas y César Tapia. Ganó George Roenicke en siete episodios de labor, donde solo aceptó una carrera, dio tres ponches, teniendo el respaldo de Deunt Held, quien en relevo de un inning y un tercio logró el rescate. Del otro lado, Johan Ernegrin lanzó de gran manera durante siete entradas con seis ponches, pero Jesús Barraza falló al relevo y fue quien cargó con la derrota. El cuadragular de Diego Madero coronó increíble rally, que en el segundo de la serie dio la victoria a los Leones de Yucatán, viniendo de atrás siete por seis sobre los Pericos de Puebla, en el Parque Cuculcán. Con desventaja 5-2 en el score, las fieras vinieron con todo al ataque, en la sexta tanda para explotar con racimos de cinco grandes carreras, que terminaron por darles el triunfo. Al final, los abridores Josh Oatman y James Russell salieron sin decisión, siendo el triunfo para Francisco Chito Rodríguez, al eficar relevo de tres entradas en blanco. Ronald Belisario se apuntó el rescate en una entrada a dos tercios. En el tercero de la serie, dio la victoria 2-1 a los Pericos de Puebla por el campeonato de la zona sur. Teniendo las bases llenas y sin outs, con una formación especial de las fieras que colocaron a cinco jugadores en el cuadro y dos jardineros, Pericos consiguieron hacer la carrera del triunfo, al verminar un batazo de Carrión hacia el fondo del jardín izquierdo, que le permitió llegar a la registradora a César Tapia. De esa manera, los emplumados tomaron ventaja 2-1 en la serie y buscarán enderezar la ruta hoy lunes para forzar de regreso de esta trepidante batalla al Kukulcán. Mira, primero que nada, quiero darle gracias a Dios por tenernos aquí, que para él estamos jugando desde un principio. Fue importante lo que comentas, oportuno, el doble, que se necesitaba un fly, un batazo hacia los jardines para traer la carrera. Gracias a Dios me tocó aportar mi granita de arena. Y tremendo picheo, tremendo picheo por parte de los dos equipos, lo que se esperaba y lo que se espera mañana también. Gracias amigos, esto es todo hasta el momento en Información Deportiva. Visítenos en redes sociales en Opinión de Yucatán para mantenerlo siempre bien informado. Y recuerda, mente sana en cuerpo sano. Yo soy Javier Negrete, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!